Buenos días muchachos, el día de hoy trabajaremos qué es el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento social y cultural que se dio en Europa a partir del siglo XIV y siglo XVI. Se le considera la etapa de transición entre la media y la modernidad. Aunque se debate el inicio exacto del Renacimiento, se suele usar la calle de Constantinopla en 1453 como la fecha de inicio de esta época. En esta época vamos a encontrar cambios sociales, políticos y económicos, dejando atrás el sistema feudal y la economía agrícola por empezar a atraer la economía mercantil. También se va a centrar en el hombre, en sus valores, en la conciencia social que tiene dentro de la misma sociedad, dejando atrás el teocentrismo y la creencia en Dios como el ser supremo de todo el mundo. También se le va a dar importancia al razonamiento, a la ciencia como tal y a sus análisis y concepciones dentro de la sociedad. Características de la cultura renacentista. La primera es la similización del humanismo. El humanismo fue una corriente filosófica que empieza a nacer en el siglo XV y junto con ella se proponía la idea de que el hombre fuera el arte principal político, social y cultural de la sociedad. La admiración de la cultura greco-latina que fue traerlo de Grecia y Roma nuevamente a la vida europea desde su parte estética, desde su parte cultural, desde su parte literaria y desde su parte artística. El pensamiento racional. Todo se basaba en la razón del hombre, del ser como tal dentro de una sociedad, dejando atrás los dogmas. Y la espiritualidad. Se acaba toda la parte católica que dirigía toda Europa y empiezan a crearse nuevas religiones protestantes. El Erasmismo fue una corriente filosófica que se dio durante este proceso por Erasmo Rotendam, donde su idea o su ideología como tal se basaba en el pacifismo, donde decía que la religión no estaba creada para guerras, sino que estaba creada para otros contextos dentro de la sociedad. Expansión del Renacimiento. Las ciudades italianas fueron el centro y el origen del Renacimiento. Dentro de estas ciudades encontramos Milán, Venecia, Génova, Florencia y Roma. Como las principales ciudades de Italia, donde se empezó a esparcir esta época. Posteriormente, esta tendencia se fue expandiendo al resto de Europa, como urbes como París, Londres, Viena y Portugal, entre otros territorios que se fue reconociendo esta época y sus procesos y sus cambios dentro de la sociedad. Otra corriente que nace junto al Renacimiento es el humanismo. El humanismo es el término que mejor define esta época, ya que fue donde el hombre pasa a ser el centro de todo y ser creador de todo y no Dios como durante años en la media se nos había dicho. El hombre, la obra más perfecta del creador, era capaz de comprender, modificar y hasta dominar la naturaleza. El pensamiento humanista provocó una reforma en la enseñanza de las universidades con la introducción de disciplinas como la poesía, la filosofía y la historia. Para el siglo XV se le reconoce como un movimiento filosófico por sus transformaciones culturales, sociales y políticas que fue dando en el territorio europeo. El renacimiento surge del arte y de la cultura clásica que se inspira en dos grandes culturas antiguas como lo que es Grecia y Roma. ¿Pero por qué va a retomar el origen de estas civilizaciones antiguas? Porque parte del territorio europeo había sido antes de Cristo y después de Cristo había sido parte fundamental estas dos culturas dentro de Europa. Entonces ellos vuelven a retomarlas desde la parte religiosa, toman todas sus instituciones griegas y romanas desde la parte literaria, lo clásico greco-romano, lo griego y lo latino, para adaptarlo a la poesía, al teatro y la historia. Y en otras doctrinas como son filosofía, el griego y la helenística. También vamos a ver que en el arte se va el clásico greco-romano a partir de las bellas artes, la escultura clásica, la arquitectura clásica y el arte es menores. Sigue la música, la música culta o el clasicismo musical. Sigue el bárroco y procede el romanticismo. En las civilizaciones vamos a encontrar la cultura, la creencia, la mitología clásica, la mitología griega y la mitología romana. Costumbres de la antigua Grecia y de la antigua romana. La economía y la sociedad, las organizaciones políticas y militares también se van a organizar de acuerdo a los pensamientos romanos y de Grecia. Etapas del Renacimiento Durante la época del Renacimiento se vieron tres etapas. La primera es el Trecento. El Trecento o Renacimiento temprano será en la época del siglo XIV durante el cambio de la Edad Moderna y sus representaciones artísticas se basaron especialmente en la pintura. Uno de los grandes artistas destacados en esta época fue Giotto o Giovanni Boccaccio. La siguiente etapa es el Cuatrocento que se desarrolla en la etapa del siglo XV. En esta etapa se fundamenta el renacer de diversas porturas antiguas atropocéntricas. Sin embargo, muchas obras se destacan temas religiosos y mitológicos. Entre este proceso se destacan artistas como Fraf Filippo, Delipin, Leonardo da Vinci, Sandro Buteselli, Piedra de la Francesca, Filippo Busnelli, Moccasio, entre otros. La última etapa, Cinquecento, que se da en el Alto Renacimiento y se da en el siglo XVI. Su mayor expresión se dio en las influencias diversas de todos los artistas. En estas obras se destacan la Nueva Basílica de San Pedro y el Vaticano en temas religiosos. Y finalmente el Renacimiento y el Paso al Manierismo, la representación de un punto de inflexión hacia el estilo bárroco de la era posterior. Artistas destacados en estos son Miguel Ángel Bauronati, Rafael Sancio y Donatello de Angelo Bramante, entre otros artistas que reconocen estas posiciones de la etapa artística y cultural del Renacimiento. Obras y artistas renacentistas. Ya habíamos mencionado a algunos renacentistas, artistas de la época, pero los vamos acá a detallar más porque hacen parte de la historia de nuestro mundo y especialmente de la edad moderna. Ellos los hemos escuchado, los hemos mencionado en anteriores clases o en lugares que hemos visitado. Entonces está Ioton di Vandomi, que se dio en 1266 a 1337. Fue un pintor y arquitecto italiano. Una de sus grandes obras fue El Beso de Judas o La Lamentación del Juicio Final. Sigue Donato Bramante. Hizo trabajos basados en la geometría y la perspectiva y su principal proyecto arquitectónico fue la Basílica de San Pedro y el Vaticano. Sigue Angélico, que se dio en 1395 a 1455. Fue un pintor renacentista en la etapa temprana. Una de sus grandes obras fue El Corazón de la Virgen y la Anunciación y Adoración de los Magos. Otro que fue muy destacado y que hoy en día es más reconocido fue Miguel Ángel Bonerotti, 1475 a 1564. Se destaca por su arquitectura y por su pintura. Entre esas conocemos la Capilla Sixtina, David, Pietro y Moisés, que fueron uno de sus artes más reconocidos y obras. Rafael Sancio, 1483 y 1520. Pintaba varias madonas, pero su mayor representación la tuvo entre la Virgen María con el niño Jesús. Y uno de los más reconocidos es Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. Pintor, escultor, científico, ingeniero y físico escritor. Sus obras principales están entre la Mona Lisa, La Última Cena, entre otras grandes obras que tiene. Sigue Sandro Buteselli, 1445 a 1510. Pintor italiano, se dirige a los temas mitológicos y religiosos. Su principal obra está El Nacimiento de Venus y Primavera. Tintoretto, 1518 a 1594. Pintor veneciano, que fue muy importante en el movimiento renacentista y una de sus grandes obras fue El Paraíso y La Última Cena. Veronese, que se dio en 1528 a 1588. Nació en Verona y fue un importante pintor manierista del movimiento renacentista italiano. Sus principales obras estuvo La Batalla de la Ponta y San Jerónimo del Desierto. Bueno, por el día de hoy terminamos. Espero les haya gustado el video y la actividad por favor realizarla y me la envían a mi correo. Gracias por todo y espero volverlos a ver en un video nuevamente. Gracias por ver el video.